No hemos visto el accidente pero mire hay un carro volteado Ya estamos caminando cerca de una hora y todavía no pasa el tren Si gente, está vacío el vagón, mire Buenos días amigos, hoy día es un nuevo día, un día de aventura Lo que vamos a hacer hoy va a ser enseñarles como llegar a Machu Picchu De manera barata, de manera que no hay plata Pero de todas maneras quieres conocer esta maravilla Entonces te voy a enseñar Eso sí, tienes que hacer ejercicio ¿Qué? ¿Qué? Son las 6 y cuarto de la mañana Primero se comienza en un bus que contratas un día anterior El bus te va a llevar hasta un pueblo llamado Hidroeléctrica Así se llama Entonces desde la plaza de armas hasta Hidroeléctrica Un promedio de 6 a 7 horas Si solamente quieres de ida, está a 50 soles Y si quieres ida y vuelta, te cobra 40 por tramo O sea en total sería 80 soles Ahora, ¿por qué contrataría solamente ida y no vuelta? Ahorita les explico Entonces el bus ya me llamó y me está esperando Va a ser un viaje largo Porque vamos a llegar al promedio de 1 de la tarde Ya amigos, si después de hora y media de viaje Hacemos una pequeña parada cerca a la estación de trenes de Ollantaytambo Acá paramos para comprar desayuno Eso no incluye en los 40 soles de la movilidad Entonces vamos a ver a ver qué venden Cuánto está Y también aprovechamos para ir al baño Porque de ahí dice que ya no va a haber otra parada Ahí están los precios Té con leche A ver, los precios Los veo razonables No los veo tan caros Ay Dios santo, qué frío De verdad gente, hace mucho frío acá Mucho frío Estoy temblando Quita que se chorrea todo el café Ya se me chorreó todo ya Voy a estar temblando Y acá está el pancito Jamón y queso Ahora, ¿por qué hay la movilidad solamente de ida y de ida y vuelta? Yo estoy tomando solamente de ida Que me ha costado 50 soles Con el riesgo de regresar en el tren local que está a 12 soles Estoy tomando ese riesgo En ese riesgo también existe la posibilidad de que te duermas en Machu Picchu Como pueden ver, ese video tuvo muchas vistas Y antes no sabía que se tenía que comprar el pasaje 5 días antes Así es, si es que tú quieres viajar en el tren local Tienes que comprarlo 5 días antes Solamente se puede de manera presencial O familiares directos O sea, si yo quiero comprar Puedo comprar a mis hermanos O a papás No puedo comprar a tíos Vecinos Mi enamorada no se puede Solamente familiares directos Esta información vale millones Entonces voy a ir hasta Machu Picchu Con ese riesgo Acá tengo un video Que también les voy a dejar Como me amanecí en Machu Picchu Esperando la cola Te voy a dejar acá abajo O acá arriba en la descripción del video 5 minutos después Gente, estamos viniendo de camino Y justo un carro O sea, no hemos visto el accidente Pero mire, hay un carro volteado No se sabe si ha sido ahorita O sea, no tiene ocupantes el carro Pero ahí no están O ya están O sea, se han ido Ahí o Pero ya han llamado ya El 105 O no entra No hay línea O normal 150, normal Llámale Pero no conozco No soy de acá Pues yo no soy de acá No conozco la carretera Ellos son los dueños del Hay que llamar Al número de emergencias Bueno, el chofer ya llamó Al número de emergencias Como yo no soy de acá No conozco el alto de la carretera Pero ha llamado Y simplemente ha dicho Que hay un carro volteado Porque no hay heridos Ahora, si han ido A buscar ayuda Puede ser una opción O la otra opción Es de que Estén borrachos Por fiestas Porque en Cusco Todo el día es fiesta En estas épocas Ya bueno Y esta es la última parada Antes de llegar De eléctrica Acá venden comida Hay que aprovechar Y comer Y también venden snacks Que es bueno Comprar para el camino Y referente al accidente Justo cuando estábamos Ya bajando El accidente está Más o menos A media hora de aquí Pasando unas curvas Justo vimos Una ambulancia Que estaba subiendo Pero no sé Si la ambulancia Era para ahí Pero subió embalada Embalada la verdad Pero nunca vimos A los heridos Bueno, espero que estén bien Sea lo que sea No le desee el mal A nadie Simplemente No estén tan heridos Ni sea nada grave Unos momentos después Ya amigos Si ya nos dejaron En la hidroeléctrica Acá también había Un restaurante Pero el guía Me dijo que no Pero después Me dijo que sí Entonces Si es que no comen En el otro punto Pueden venir a comer Este restaurante Y la hidroeléctrica Ya comienza allá A 10 minutos Ya están las líneas Del tren Entonces vamos a comer algo Porque no podemos ir Con la panza vacía Pero los precios Están bien altos Odio ser pobre Lo odio Miren ahí puede ver Los precios Más o menos Hay combos Menús Ya bueno Voy a optar Por el buffet Gente Por el buffet Está 25 Solo Porque todo lo demás Son los platos Para preparar Y necesito salir ya Si voy a coger Buffet Antes que se lo acabe Bueno He cogido este buffet Es como el plato De entrada Y este mi segundo Y la gaseosa Porque Me da sed Me da sed A ver gente Ya me lo he acabado Pero Tengo más hambre Así que voy a hacer Repetir Repetir Ya este es mi Segundo plato Es que de verdad Si está rico Es por eso Que estoy repitiendo Y como es buffet Aprovecharte Hay que aprovechar Que bueno amigos Ha estado bien rica La comida Parecía que no había Comido desde ayer Parecía Pero si tomo Buen desayuno No sé por qué Me ha dado hambre Pero coma lo más rápido Posible Y les recomiendo El buffet Porque había platos A la carta O sea había un filete Que estaba a 22 soles Solamente un plato Y además Iba a demorar Entonces si tú te demoras Porque llegan varios carros Si tú te demoras Vas a correr el riesgo De llegar a Machu Picchu Y no comprar boleto Así es gente No he comprado Mi boleto Para Machu Picchu Estoy yendo a la deriva Porque ya internet Se había acabado Entonces ojalá Llegue Es por eso Que me ha apurado Entonces Hasta ahora Esta es la forma Más barata De llegar A Machu Picchu ¿Por qué? Porque puedes ir A cualquier agencia Y preguntas El costo Y detrás está acá Entonces yo estoy Viniendo solo Pero hay bastante turista Adelante Y atrás mío Y dice que el camino Está marcado O sea que no hay Ningún problema Entonces llegar Hasta aquí A Machu Picchu Solamente es 40 soles Y caminar dos horas Y yo por ejemplo Estoy partiendo A las 2 de la tarde Ahí vamos a ver En cuánto tiempo Hacemos Hasta Machu Picchu No sabía Que acá había un control Dice que tenemos Que pasar el control Turista y nacional Nacionalidad Perú 5 minutos después Ahí dice Machu Picchu 10.4 kilómetros Si es obligatorio Registrarte Obligatorio Ahora si comienza La aventura Miren gente Así comenzamos el camino Wow Que bonito Realmente todo Parece selva Pero si está marcado Dice que Dice que ningún turista Se ha perdido En el intento Este es el último tramo Hasta donde llegan Los carros Ven Está bloqueado Que es lo máximo Donde llegan todos Y acá ya están Las líneas del tren Bueno gente Ven el tren Que está detrás mío Ese tren Es el tren Turístico Y puedes comprarlo En la estación Que está A 5 minutos Nomás De donde hemos partido Cuánto está Está a 33 dólares Y ya está A punto de salir Y otra cosa Y un dato Un dato interesante Estaba ahí Y Me han ofrecido El tren local El tren local De aquí Que sería Hidroeléctrica Hasta Machu Picchu 18 soles ¿A qué ofertón? Pero Ojo Sale 4 y 30 de la tarde No sabía Que se podía comprar Acá Un boleto Del tren local ¿Hay asiento? Sí Hay asiento Pero bueno Nosotros hemos decidido Caminar gente Nosotros vamos a caminar Vamos a hacer ejercicio Entonces seguimos Todo el camino Donde está la vereda No podemos ir Por las rieles Porque está prohibido A veces hay ahí Serenazgo Todo Y te pueden poner Una sanción Ya he llegado A esta parte Y me dice Machu Picchu Aguascalientes Claro Si debemos ir Por acá arriba Hidroeléctrica Por acá abajo Por fin ¿A dónde vamos? ¿Por qué no señalizan Bien Dios Santo? Entonces yo me quiero Machu Picchu Para la derecha No entiendo Esos bastardos Me mintieron Bueno Acá vamos a preguntar Justo había un serenazgo Y nos ha dicho Sigan las rieles Pero bueno Eso nos dijeron Desde un comienzo Pero ese letrero Confunde ¿Cómo hacer Machu Picchu Derecha Hidroeléctrica Izquierda Yo me preguntaba ¿Qué pasaba Si el tren Venía por aquí ¿No? Pero mira Esta entrada Está sellada ¿Hace cuánto tiempo La habrán cerrado? Vengan con Zapatillas de trekking Si tienen O traigan unas zapatillas Que las van a destrozar Porque hay bastantes Piedras Altos y bajos Y hay muchas zonas Rebalosas Otra cosa Traer gorro Bien Porque ya estoy sudando Y bloqueador Las dos cosas Para cuidarse Ustedes mismos Y repelente Contra mosquitos Otra cosa Como estoy solo Caminando ahora No hay ningún animal A la derecha O a la izquierda De verdad Que da un poco de miedo Bueno si llegan A ver este puente Perdido Significa que van Por buen camino Pero puente De que Si acá muere Y allá comienza A ver un puente Para suicidios ¿Qué habrán pensado Al momento de construir esto? Pero si que da un poco De miedo Miren Puros grafitis Y eso que por acá Bien turistas Y bueno gente Este es el puente Que es el puente Más reconocido ¿No? En la caminata hidroeléctrica No pases por ahí Porque Estás arriesgando tu vida ¿Qué pasa si estás en el medio Y justo viene el tren? No vas a poder saltar Así que no pases por ahí Así te gana la tentación Siendo un recuento De todo ¿Cuánto te cuesta Venir a Machu Picchu? Si compras de ida y vuelta Sería 40 Y si lo haces Como yo le he hecho 50 soles Ojo Solo llegar No incluye alimentos Ni el boleto Ni el hospedaje Entonces ¿Puedes llegar a Machu Picchu Con 40 soles? Si se puede Maravillosa jugada 20 minutos después Y acá hay un vagón Que está abierto Ojo Que está abierto Y hay alguien Creo que no hay nadie Si no hay nadie Si gente Está vacío el vagón Mira No hay nadie Pero solamente voy a pasar A ver No sé si escuchan La motosierra gente Pero yo me traumé De chiquito Cuando escucho La motosierra Siento que están Descuartizando Alguien Ahí en el bosque Ya lo descuartizó Porque no escuchó Gritos de auxilio Aca está el tren turístico Que vimos hace un momento Ya Y ese era el tren turístico Y Había tantos pasajeros O sea El tren sí o sí sale Se llene o no Tienen un horario establecido Dos mil años más tarde Ya gente Por fin llegamos al pueblo Machu Picchu Pueblo Nos hicimos partido Dos de la tarde En punto Nos hemos demorado Una aproximada De dos horas y veinte Ya a paso regular Sin frenar O sea no es tan cerca Pensé que iba a ser menos Pero bueno Ahora sí a comprar El boleto de Machu Picchu Ojo que no les recomiendo Hacer eso Porque corren el riesgo De no encontrar Compren por internet Con mucha anticipación Ahora vamos a ver Si me venden Y acá es el centro cultural Donde debemos comprar La entrada Hacia Machu Picchu Ya bueno Ya salimos de comprar La entrada Hacia Machu Picchu Por suerte Encontramos Y lo que nos queda hacer Abordar el tren El día de mañana Entonces vamos a esperar Esta linda tarde Acá en este pueblo Y con fe y suerte Para subir al tren Ya bueno Y vamos a continuar Con la travesía De regresar Al pueblo De Cusco En el tren Donde debemos obtener El ticket Es aquí En esta caseta Le vamos a preguntar Muchísimas gracias Bueno ya me dieron El número 39 La señorita que estaba ahí Muy amable Todavía me dice Enséñame las fotos Que has subido a Machu Picchu No sé Le pregunté Es necesario que te enseñe Si me dice Porque los que suben a Machu Picchu Tienen la prioridad De subir al tren Entonces todavía me ha dicho Anda come tranquilo Ahorita son exactamente Medio día Me ha dado el ticket 39 Entonces tengo 2 horas Para comer tranquilo Y a las 12 en punto Vamos a ir a la estación A ver vamos a ver Cuanta gente hay Parece que no hay mucha Pero hay solamente Como 5 personas O ya se fue el tren Ah no La cola ya no está acá La cola está aquí A ver a ver Si tengo que formarme La cola Depende del número Que me han dado 39 Soy 39 39 Yo soy 39 40 Y nos están indicando Que para ser más rápido Sencillo A la mano El pasaje es 12 Soles Y he escuchado Una señora Que se ha ido Casi al último El número 90 O sea ya hay 90 personas Ahora subirán todas A veces no llegan A subir todas Y acabo de ver Otra chica Subiendo con un ticket 130 O sea ya hay hasta 130 al fondo Ahorita el tren De 12 y 55 Es ese que está ahí Y ya está subiendo La gente Pero esos son Los residentes Ellos tienen la preferencia Los residentes Son las personas Que en su documento Nacional Sale Machu Picchu Su dirección Gente Solamente han pasado 40 personas 40 Miren de la que me he librado No Esta noche me voy a Si no salías En el próximo tren Que es 6 o 6 y media 40 O sea soy prácticamente El penúltimo Sube, sube rápido Sube rápido Tenemos que correr Al tren Corre perra Corre Subimos parados Al fondo creo que hay asiento O no Si usted está ocupado No Encontré asiento de suerte Gracias Ya Ya vinieron Me dejaron el DNI Y este es el ticket Este es el boleto Prácticamente Del tren Entonces Todas las personas A partir del número 40 Que se han quedado en la cola Van a abordar El tren de las 6 En el tren de las 6 También va a pasar lo mismo Van a entrar 40, 50 O 60 personas Estos trenes Han sido pensados Solamente Sin fines de lucro Para que la gente Los residentes De aquí De Machu Picchu Se puedan movilizar De forma económica Lo que me parece interesante Es que la gente sube Y no va tan apiñada Por ejemplo Acá está vacío Van algunos parados Ya llegamos a la estación De Ollataitán Quiero ver más videos De cómo llegar a Machu Picchu Y hay otra manera Y hay otra manera Todavía aún más Pero más barata Dale like amigo Aquí te dejo mis redes sociales Dale like Suscríbete No pierdas nada Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!